Buenos días, Dr. Morales. Aquí estamos ya llevando para ustedes esta enorme función en que veremos dos luchas de campeonato. Una lucha de campeonato mundial y otra lucha de campeonato nacional. Aquí tienen ustedes a Ringo Mendoza, el hombre bala y el gran cochice enfrentándose a el supremo, a talismán y al enfermero. Ahí está checando el locutor dentro del ring la presencia de estos grandes luchadores. Una función maravillosa. Aquí está el rincón. Vea usted, grandes luchadores, ahí están. El supremo, talismán y el enfermero. El enfermero tuvo máscara en otras épocas. Actualmente, usted recordará, le arrebataron la máscara. Ahí lo tiene usted. Y la presentación. Lucha de los australianos a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, Ringo Mendoza. Ringo Mendoza. Hombre bala. El hombre bala. Capitán de su bando, Gran Cochice. El Gran Cochice, el de sangre piel roja. En esta respuesta, el supremo. El supremo. Talismán. El misterioso talismán. Capitán de su bando, Enfermero Junior. Y el Enfermero Junior. Este hombre que alcanzó las grandes alturas justamente cuando perdió la máscara. Ahí están despojándose ya de ese ropaje tan extraordinario. No nos cansamos de admirar la psicología de estos grandes luchadores. Ahí está el rincón del hombre bala. El hombre que se la jugaba en los circos. Que salía por la boca de un cañón. Y que recorrió los cinco continentes. A final de cuentas, se convirtió en luchador. Ahí tiene usted al enfermero. El hombre que perdió la máscara. El hombre que... Vamos a ver quién sale ahora. Vamos a ver quién sale. Galavisión llevando para ustedes un auditorio de 40 o 50 millones en estos instantes, viendo la mejor lucha libre del mundo. Sale el supremo. Y sale el gran cochice. Los dos de amarillo. Un programa extraordinario el de esta noche. La toma de réfere. El candado al cuerpo apretando fuerte. Y la salida puede ser un candado volador. Y por eso se esconde... ...atrás de la espalda del hombre al que tiene preso. Poco a poco empieza... ...a descifrar, a rompir la llave. Porque en este deporte de maravilla... ...en que se combina el judo, en que se combina la estrategia... ...cada llave tiene su contrallave. Ahí está el candado, justamente. Quitó el martillo. Ha brillado hoy, en el programa de esta noche... ...una gran pareja de Pánico y Belzebú... ...que seguramente hará historia en el futuro. Ahí está la lucha grecorromana. La lucha tan antigua como la humanidad. Así luchaban los griegos. Pero esto no le gusta mucho. Al enfermero no le gusta la lucha grecorromana. No le gusta la lucha de Apolo. La lucha que cantaba Homero en su época. Y da una patada. Traicionera. El gran contraste. Pero cada hombre piensa diferente. Ahí se hacen de palabras... ...el gran cochice, el de la sangre india... ...que se le sube a la cabeza. No le gustó que rompiera la llave. Le pegó fuerte. Ahora va la pierna. Pero va otra vez. Va otra vez el enfermero... ...y empiezan a encresparse los rivales. Rápidamente sale el hombre bala. Rápidamente. No pasa nada a final de cuentas. Pero la trae. Se está haciendo aquí... ...un pleito especial... ...entre el gran cochice... ...y el enfermero. Ah, y naturalmente Conteo. Ahí está Palao. Ahí están los árbitros. Manejando esta lucha con mucha habilidad. La entrada, como siempre, es extraordinaria. Y desde la próxima semana, en Arena México. Otra vez salió el enfermero. Y otra vez escabulle. Obliga a salir a Ringo Mendoza... ...y al hombre bala. Y entonces cambale a situación. Pero por un instante solamente... ...porque vuelve a apretar en su llave. Ahí va otra vez el inoportuno. Bueno, claro, gozan en las alturas... ...los que están con los rudos... ...pero se molestan los que están con los técnicos. Es la historia de siempre. Los limpios contra los rudos. Y muchos luchadores cambian... ...como aquel gran Tony Salazar... ...que era justamente un apolo en el ring. Cambió... ...y dejó de ser rudo para convertirse limpio. Hay ocasiones, sin embargo, en que... ...naturalmente pierde la cabeza. Y cuando lo tratan demasiado mal los rudos... ...les da una cátedra de cómo se lucha en ese terreno. Pero son excepciones. Ahí interviene el árbitro. Ve a hacer las actitudes. El enfermero. El hombre que luchara con máscara mucho tiempo. Viene el Supremo. Pero el gran Cochise... ...no quiere nada con él... ...sino con el enfermero Junior. Y el enfermero... ...entra... ...pero pintó solamente que entraba. Claro que esto molesta al luchador que está de espalda. Ahí le aplica el candado... ...y otra vez el enfermero sale. Y esto naturalmente no le gustaba... ...no le gustaba a los grandes... ...clásicos de otra época. A Homero tampoco le gustaría. Pero son otras épocas... ...otras generaciones del hombre bala... ...y el árbitro dice que no. Ustedes están viendo las escenas... ...que hablan solas. Se suceden unas tras otras... ...y hay conteo para los rudos. No se deciden. Ahí viene Talismán. La doble Nelson. La contesta así. Y después con una ukihuasa... ...bien aplicada... ...se lo quitó de encima. El luchador mexicano... ...domina todas las técnicas. Domina perfectamente... ...la grecorromana, el judo... ...el viejísimo jiu-jitsu naturalmente. Y no solamente eso... ...ha hecho una escuela especial... ...de lucha libre... ...que es la mejor del mundo. ...y es la que ustedes admiran... ...millones y millones de espectadores... ...que siguen todos los viernes... ...este gran deporte. Que llena las arenas... ...que estremece a las multitudes. Y que hace que los luchadores... ...estén constantemente... ...yo sé cuántas muñequeras... ...cuántas vendas... ...cuántas lastimaduras... ...porque es el más rudo... ...de todos los deportes... ...quizá todavía más... ...que el fútbol americano. Vamos a ver quién sale. El hombre bala. El enfermero. El enfermero, usted ve... ...trae en el codo izquierdo... ...un protector. Un par de pasadas... ...claro, son ilegales. Se vio la demanda del árbitro... ...que lo regaña. Y ahí está el supremo... ...haciendo de las suyas también. Y aquí se va a persignar... ...Ringo Mendoza. Muñequera en la izquierda... ...muñequera en la derecha. Un martinete... ...por poco acaba con su carrera... ...hace unos tres meses aproximadamente. El martinete es una llave... ...que está... ...pero en el top de volador... ...perfectamente aplicado por Ringo. Se quedó corto ahora... ...y el enfermero... ...lo atrapa así. Pero se le estafó. Y el enfermero es planchado. Pero aquí está Talismán. Hay una falla... ...la patada a la Filomena. Otra. De aquel gran murciélago Velázquez... ...de otras épocas. Ringo empieza a encresparse. Claro, el luchador limpio se cansa. Muchas ocasiones el árbitro... ...está en el rincón de los rudos... ...y el luchador limpio en ocasiones pierde la cabeza. Ahí están pactando. Viene el Supremo... ...contra el hombre bala... ...que recordando sus grandes tiempos... ...en los circos de Europa... ...hace esas machinguepas. Que se ve fácil, pero qué difícil es. Mire usted cómo sincroniza. Mire usted qué habilidad... ...por encima de la cuerda y va a volar... ...como en sus buenos tiempos... ...pero se escabulló su rival. Y la gente de las alturas... ...aplaude frenéticamente las cosas que hace el hombre bala. Porque cada luchador tiene su técnica, su estilo, su personalidad. Ahí está Talismán. El hombre bala se escabulle. Y la derecha se clave en su propio compañero. Y allá va, para abajo del rinco. Y después las patadas voladoras. Y ahí van a encontrarse frente a frente. Afortunadamente el refere se interpuso entre Cochise y el enfermero Junior. Pero el gran Cochise la traje con este hombre. Así se hacen los feudos, las rivalidades. A la carga el enfermero. Contra Cochise. Las patadas voladoras. Aquí viene el Supremo. Qué gran luchador es el Supremo. Bueno, todos. La patada a la Filomena. Mire usted esto. El Supre. Solamente los grandes salen este tipo. El tope volador. Lo plancha. El gran Cochise persiguiendo abajo del rinco. Mientras ahí plancharon, usted vudo. El hombre bala planchó a Talismán. Y como muerto quedó el Supremo. El árbitro dice que suban al rinco. Pero están haciendo un odio los vencedores en esta primera caída. Ringo Mendoza. El hombre bala. El gran Cochise. Ahí está la gente que no ve a los luchadores como seres humanos. Sino como ser dioses. Encrespados abajo del rinco. Hay mucha acción. Ahí está retador el gran Cochise. El de sangre piel roja. El estallido de la raza mestiza. Este hombre que está arriba de las cuerdas. En él renace la indolencia y la grandeza del señorío y la inteligencia de esta raza. Ahí la aplica naturalmente a su modo en la lucha libre. Impone su ley. Desde el atuendo con el cual sube a arriba del rinco. Está muy encrespado. Abajo están los rudos. Ahí tiene usted a Talismán. Ahí tiene usted a sus compañeros de equipo. O de banda, como usted quiera llamarle. O de gang. El supremo y el enfermero. Da usted las actitudes. Los limpios naturalmente cuidándose las espaldas. Porque en el fútbol americano el ataque siempre es de frente. Aquí el ataque es por todas partes. Por el frente, por los flancos. Ahí están tramando la estrategia seguramente para la siguiente caída. Ringo Mendoza y el hombre bala. El hombre que fue la sensación del Ringling Brothers. El silbatazo se escucha y vamos a la trinchera con el doctor Morales. Adelante, Doc. Es don Pedro el Mago Septién. Como siempre es muy grato saludar a este hombre. De la nobleza y del escudo heráldico. Cuando aquí aparecen seis plebeyos. Pero uno de ellos doble campeón. Campeón nacional de parejas. Campeón mundial de la categoría. De pleno semi-completo de la NWA. Que está sufriendo los embates del enfermero. El hijo del enfermero. El hijo del inolvidable Tony Camargo. El instructor del santo. Así se llamaba el enfermero. Que muchas veces hizo pareja con el inmenso Gory Guerrero. El hombre nacido en Rey, Arizona. Y hoy por cierto queremos enviar. Todos los que hacemos esta transmisión de Galavisión. Un saludo con un profundo afecto al gran Gory Guerrero. Que está en el estado de Texas. Allá en Arizona. Siguiendo las transmisiones. Que tenga la certidumbre. Que siempre lo recordaremos como el mejor rudo. en los últimos 50 años en la historia de la lucha libre. Y siempre lo recordaremos con el cariño y con el respeto que este hombre se merece. El guía de turistas allá de Tlaquepaque. El gran... Aquí aparece el Supremo. Y este es el hombre Bala. El hombre que está triste porque ya uno de los circos... ...famosos... ...está a punto de irse. Y con ello pues nos llenamos de gusto. ...porque regresaremos a la arena México. Con la reaparición de José Luis Barajas, el faraón. Con la aparición allá por el día 19. Por el día 19... ...sobre el día 20. Cuando venga a México... ...que es el nuevo campeón de peso semicompleto del estado de Missouri. André el Gigante. Abdulla Tamba. Junto con Abdulla Butcher. Y aquí el hijo del enfermero castigando, estrangulando al gran Cochise. Al piel roja... ...que está excesivamente dolido porque su equipo... ...los pieles rojas de Washington perdieron el supertazón... ...en su edición número 18. Y este piel roja de pura cepa castigando. Este que es el hijo del enfermero que por cierto reaparece. Reaparece y está abierto. Está abierto de la frente, Gran Cochise. Y lo está castigando Talismán. El hombre que no se le pudo... ...que no se le pudo hacer vencer a Américo Roca. Y ni siquiera aspirar al campeonato nacional de peso welter... ...que está en poder de Chamaco Balaguer. La herida de Gran Cochise sobre la frente. Está latimado Cochise. Y ahora lo está castigando... ...como si estuviera engullendo un pedazo de filete. Corte New York. O corte en T. Y el hijo del enfermero continúa. Este hombre que en 1983 ascendió al estrellato. ¡Ah, caray! Esto no lo habíamos visto. Que es el rebote de la tercera. Es impresionante cómo está sangrando Gran Cochise. Es impresionante cómo está sangrando Gran Cochise. Y muy cerca de los micrófonos llega la visión. Aquí aparece Ringo. El indio grande de Mezcala de la Asunción. Aquí quería aplicar la media cerrajera. Y este hombre bala que en sus inicios... ...quiso ser trapecista. Quiso ser clavadista. Ahí está este puente. ¡El puente! ¡El puente! Y esto va a ser interesantísimo. Ir... Ir a la repetición. Esta que es una especie de Gori. Gori Special. Una especie de Gori Especial. Perdónenme ustedes la redundancia. Está castigándolo. Vean ustedes, es Gori Especial. Con quebradora. Dice que no lo va a... Que no lo va a soltar. Le quedó la espalda colorada de la forma en que le jaló. Aquí aparece esta llave que bien vale la pena repetirla. Nuestro director Don Edmundo López y López. De la dinastía también de los nobles. Pero a un ladito de Querétaro. Allá por el rumbo de satélite. ¡Esto bien vale la pena la repetición! Porque fue una llave... Fue una llave en donde... Ustedes van a tener oportunidad de apreciarlo. Esto fue cuando... El Supremo... Aquí con el hombre bala... Miren, vean ustedes muy bien. Aquí ya está la espalda plana del Supremo. Y el puente aquí se iba a hacer. Pero el único que gana aquí es el enfermero. Y está eliminando a su propio compañero y al hombre bala. O sea... Que esto fue doble toque de espaldas que le contaron los tres. Y el hijo del enfermero... Pero... El hijo del enfermero ganó. Pero aquí iba a ser una especie de Gori Especial. Una Gori Especial que significa que también de aquí se puede derivar la tapatía. La de la llave del gran Rito Romero. Pero también tenía ahí una especie de la de a caballo. Se puede definir como es una especie de a caballo. Una especie de quebradora. Una especie de Gori Especial. Y una especie de la tapatía. Porque de aquí salen todas esas llaves. Fue impresionante. Y con esta llave. Con esta llave que nos recuerda primero que nada en la de a caballo. Al santo. En la tapatía al gran Rito Romero. En la quebradora a uno de los grandes como lo fue el cavernario Galindo. Y sin duda alguna el talento 100% de este gran cochiz. Que aún que ya le habían contado los tres segundos. Determinó que no lo iba a dejar. Pero vamos a lo que será el inicio de la tercera caída. Está castigando el gran talismán a Cochiz. Acompañado de el Supremo y del hijo del enfermero. Pero aquí aparece un hombre que es Supremo en categoría. El Marqués de Crétaro, Don Pedro, el Mago Cepierre. Muchas gracias, doctor Morales. Una llave doble extraordinaria. Porque a final de cuentas los dos estaban tocando la lona. La lucha se empató. El hombre bala, el hombre bala apretaba en su llave. Pero su espalda también estaba plana a final de cuentas. Con el ángulo tan perfecto que nos dio nuestro camarógrafo. Aquí tenemos en acción al enfermero. No sé qué variante hubo en esa llave. Él estaba apretando en la rana. Pero al hacer el puente, estaba también su espalda tocando. Y el árbitro tuvo que tocar y poner fuera de combate a los dos. El enfermero aprieta fuerte aquí. Una variante aquí de la cavernaria. La llave de aquel gran cavernario galindo que dominaba fabulosamente. En este instante, los luchadores deben estar nerviosos allá en los vestidores. Preparándose para la siguiente lucha. Hay dos de campeonato en el gran programa de esta noche. Vaya forma de estrellar al enfermero que está pagando todo lo que hizo en la primera caída. El gran cochice le clava los colmillos. El gran cochice la trae con el enfermero que sangra abundantemente. Le aplica un doble tirante. Pero entonces el supremo rompe la llave. Y esto se convierte en cámara húngara. Tiene que venir rápidamente. Ringo Mendoza. Ringo Mendoza mete la derecha. Es aquí cuando el luchador limpio pierde los estribos. El gran cochice retador. Le sale la casta. Mete la derecha. La contestación ahí está. El gran cochice va a las cuerdas. Lo impulsan. Y las patadas voladoras. Viene el hombre bala. La ley del talión. Ojo por ojo. Diente por diente. Aquí tenemos al supremo. Preparando una rana. Vamos a ver en qué queda. Final de cuentas. La que pasada. ¿A qué altura las ha propinado Ringo Mendoza? Y entonces el vuelo. Le da la vuelta completa de Arpin. La quebradora. Que es la llave dominguera de Ringo Mendoza. La va a repetir. El gran cochice vuela. Quedó fuera de combate. Talismán se rindió. Se rindió, pero sigue apretando en la llave porque no se dio cuenta. No se dio cuenta. Y hasta ahora floja. Ahí está el vencedor. El gran Ringo Mendoza. Una quebradora perfecta aplicada sobre Talismán. El enfermero protesta. Protestan los rudos. La gente se encrespa en este embudo gigantesco. En las calles del Perú. La gran arena Coliseo. Cuando el Distrito Federal. No era el monstruo de casi 20 millones de habitantes que es en la actualidad. Y entonces surgió el Garden Mexicano que es la Arena México. Y al igual que el Garden, el Garden se ha construido tres. Aquí tenemos repeticiones para ustedes. Vea usted al hombre bala. Las repeticiones. Y aquí vino Ringo con esas patadas. Que nuestro productor ha puesto por nota. Y después el vuelo del hombre bala. El hombre que volaba en el circo. Esto pasaba abajo. Y mientras tanto acá daba la vuelta de Arpin Perfecta. Una llave clásica en la lucha de Europa. Así como se boxea en largo en Europa, se aplica mucho este tipo de llaves allá. Y después la quebradora. Del gran Ringo Mendoza. Ahí falló el tope. El gran Cochise. Y entonces el enfermero fue tratado así. La quebradora le está aplicando tiempo extra. Porque ya estaba rendido. Pero el árbitro tiene la mirada puesta en otro lugar. Hasta ahora suelta a su presa Ringo Mendoza. La repetición nos muestra la victoria. Porque no hay nada más sublime para el luchador. Que le levanten la mano. Su atención, por favor. Su atención. Muchas viejas rivalidades. Gran Cochise reta al enfermero junior. Cabelleras contra Cabellera. Lo que esperábamos. Cabellera contra Cabellera. Se formó el feudo. Entre el enfermero y el gran Cochise. Ahí está el enfermero pateando a Cochise. Y esa lucha se presenta. Justamente como la gran lucha de campeonato mundial. Que se fue haciendo grande entre el Mochocota y Américo Roca. Cuando durante cuatro viernes en forma consecutiva. El Mochocota demostraba que era el campeón sin corona. No recordamos desde los tiempos del gran Chango Casanova. Que lo programaron cuatro sábados consecutivos. Está muy dolorido el gran Cochise. Que programaran cinco viernes consecutivos al Mochocota. Aquí tiene usted al enfermero. Y el Mochocota se ha levantado a las grandes alturas. Hasta llegar a lo que él esperaba. La lucha por el campeonato mundial. El gran Cochise. Muy dolorido. Pero tenemos que hacer la advertencia. Que no es igual luchar en tríos. En relevos australianos. Que tener que lidiar al campeón del mundo. Que ha defendido veinte veces el campeonato mundial. Así que va a ser lo grande. Además una lucha de un veterano como es el Mochocota. Contra la juventud de Américo Roca. Ahí sigue el gran Cochise. El gran Cochise quiere luchar cabellera contra cabellera. Mire usted cómo ha quedado este hombre. Pero con la victoria él está feliz. ¿Cuántos luchadores han tenido? Como el querido colega Enrique Llanes. Hasta veinte fracturas en la nariz. Diez o doce fracturas en las piernas. Ratifica su reto. Cabellera contra cabellera. Contra el enfermero Junior. Aquí ratifica su reto. Pero el enfermero no contesta. El gran Cochise está destrozado completamente. Lo mantiene aquí amigablemente como una samaritana. Se acerca cumpliendo con las obras de misericordia. Curándolo su compañero de equipo que es el hombre bala. Estrejo en la cuerda. Surgete.